Yo sé que no tienen cerebro, tiene más un infame animal, más tienen que hacer un esfuerzo. Me escucha, no pueden irles mal, se ven sus miradas ausentes, no pueden en nada pensar, más hablamos aquí de linajes, inconscientes no deben estar. Lo que viene será nuestra vida, la esperanza de hacerlo mejor, una nueva era se encuentra muy cerca. ¿Y qué pintamos nosotros? Escucha como los otros, yo sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego. Y lo mío yo logré tener listos ya. Sí, estamos listos, bien listos. ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No, tonto, vamos a matarlo. Y así matamos. ¡Cuírense! ¿Quién necesita el rey? ¡Nadie, nadie! ¡La, la, 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 la! ¡Tonto! Sí habrá un rey. Pero dijiste que... Yo seré el rey. Apóyenme y nunca más sufrirán de hambre. ¡Sí, arriba! ¡Y que vive el rey! ¡Que 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 invad a adorar! Ya es hora que yo les obligue a ciertas acciones tomar. Tendrán una gran recompensa. Aunque más voy yo a recibir. Sin mí no tendrán ni una pizca. ¡Es algo que debo de ser! ¡Listos ya para un acto genial! Volándolo todo con mucho cuidado A un lado me hacían y no me querían Seré respetado, alamado, amado Por el gran portento que soy Y mis sueños al fin llegarán ¡Listos ya! ¡Nuestros sueños debemos llegar! ¡Listos ya!